Hola a todos y todas, soy el profe Manuel y vamos a continuar con la siguiente unidad de tratados de libre comercio para la especialidad de administración y operación aduanera que es la unidad llamada Quality Customer Service o Servicio al Cliente de Calidad correspondiente a la temática de duodécimo nivel o tercer nivel de nuestra especialidad. Bueno, esta unidad está compuesta por múltiples temáticas que vamos a empezar a abordar de forma introductoria mediante pequeños ejemplos de lo que es el servicio al cliente en inglés. Para ello vamos a empezar con una actividad sencilla, entonces van a tener una tarea muy sencilla que van a realizar en casa, entonces vamos a comenzar. Bueno, primero vamos a definir qué es Customer Service o Servicio al Cliente. Dice por acá que podríamos definirlo como la asistencia que provee una compañía a aquellas personas que han comprado sus productos, contratado sus servicios o que usan dichos productos y servicios y no está limitado únicamente a las llamadas telefónicas que hacemos a las empresas. También puede haber Customer Service vía email, vía correo electrónico, vía redes sociales. También tenemos Customer Service en vivo, cuando una persona llega a nuestra tienda a solicitar un servicio posterior a la compra de un producto, una garantía, etc. Entonces el Customer Service aplica en todo momento, no solamente en los contact centers o centros de contacto, que es a donde comúnmente solemos hacer llamadas. Dice por acá, ¿verdad? Como les mencionaba, esta unidad es en parte en inglés, yo no soy profesor de inglés, por lo tanto vamos a hacer un poco la introducción en español. Sin embargo, el producto que den ustedes va a ser en inglés y yo les voy a ir dando las herramientas para ello. Bueno, primero que todo y muy importante en el servicio al cliente es la actitud, la actitud que tengamos hacia nuestro cliente, be friendly, ser amigables. Siempre, siempre que trabajemos en servicio al cliente, vamos a agradecer por el servicio que están adquiriendo con nosotros. Say thank you, dar las gracias. El tercer punto, quizás el más importante, es que el cliente es el centro de nuestro trabajo y no nosotros. Así que mientras no seamos solicitados, tenemos que listen, escuchar. Si somos los encargados de un departamento de servicio al cliente, debemos garantizar que estas personas sepan cómo llevar a cabo el proceso. Train your staff. Entrena a tu equipo. Y por último, siempre vamos a solicitarle a nuestros clientes que nos den retroalimentación del trabajo de nuestros asesores de contacto. Ask for feedback. Preguntar por retroalimentación. Pedir retroalimentación. Vamos a iniciar esta primera tarea desde la visión del cliente. ¿Qué pasa cuando nosotros somos clientes y llamamos a un centro de contacto? ¿Y por qué vamos a iniciar desde esta visión? Porque es desde donde la mayoría de nosotros ha estado, desde la visión del cliente. Yo voy a ir leyendo un poco en inglés, en español, para que ustedes escuchen. Y vamos a ir traduciendo un poquito. Y vamos a ir traduciendo un poquito. Traten de tomar apuntes de frases, palabras. Y para ir entendiendo los textos. Entender textos es muy importante para poder sacar ideas principales y lograr la comprensión del idioma. No necesariamente tenemos que tener una comprensión completa de un idioma para poder entender un texto. Podemos hacerlo con palabras clave que vayamos entendiendo. Así que, aquí nos manda una pregunta. ¿Qué haces cuando su conexión de internet se detiene? O tiene un problema con su cuenta de banco en línea, por ejemplo. Bueno, ¿se acuerdan de doña Eugenia? La que llamaba a Tigo, ¿verdad? Quejarse que ya necesitaba trabajar porque ya estaba trabajando. Bueno, ella llamó a un centro de contacto de servicio al cliente. Eso fue lo que hizo ella. Nos menciona acá también. Calling customer service in a foreign language can be stressful. Llamar a un centro de servicio al cliente en un idioma que no es el nuestro, en un idioma extranjero, puede ser estresante. Stressful. But using these helpful tips will make your call much more relaxing and effective. Pero, but using, pero usando estos tips que les voy a dar ahora, estos muy útiles. Helpful. Stressful, muy estresante. Helpful, muy útil. Vamos a hacer que su llamada sea más relajante y efectiva. Entonces, aquí vamos a dar unos tips para que nosotros, desde el punto de vista del cliente, entender. ¿Por qué desde el punto de vista del cliente? Porque primero nos debemos poner en los pies del cliente para poder entender el trabajo del representante de servicios. ¿Y quién es ese representante? Who is the rep? The rep. The representative. Con rep nos referimos al representante de servicios en inglés. Es la abreviación de representative o representante de servicios, la persona que atiende al teléfono. When you have a problem, you can call a customer service representative. This person is a service rep or simply a rep. Cuando tienes un problema, llamas al representante de servicio al cliente. Esta persona es un service rep o simplemente un rep. Your service rep will help you fix your problems. Él te ayudará, el service rep, a arreglar tus problemas. Y como representante de servicio, siempre esperamos que el cliente sea amable, polite. Y respetuoso, respectful, muy respetuoso con los otros. But it is always a good idea. Pero es siempre una buena idea ser polite. O sea, pues, podríamos decir elegante, podríamos decir, ¿cómo se llama? Educado, muy polite, educado. Y respectful, respetuoso de su service rep. ¿Cómo iniciamos una conversación? ¿Siendo representantes o siendo clientes? Bueno, siempre cuando llamamos, nos van a recibir con un saludo. Your rep will always start the service with a greeting. Tu representante siempre iniciará la llamada o el servicio con un saludo. Thank you for calling, Amazon. Thank you for calling CTP en Bulascañas. Thank you for calling cualquier compañía. Contact center. My name is Manuel. Gracias por llamar al centro de contacto de cualquier compañía. Mi nombre es Manuel. Thank you for calling Banco Nacional Contact Center. My name is Manuel. Esta es la manera en que el representante de servicios nos va a saludar en el centro de contactos. Aquí puede tomar ideas para el inicio de un diálogo. Your rep will begin the conversation by asking how they can help you. Su representante iniciará la conversación preguntando cómo puede ayudarle. Aquí hay algunos ejemplos. Here are some examples. Tres opciones que tenemos para iniciar la conversación siendo representantes nosotros. How can I help you? ¿En qué puedo ayudarlo? What can I help you with today? What can I help you with today? What seems to be the problem? ¿Qué problema está teniendo? Tres frases. Las escuchamos de nuevo. Y a partir de ese momento van a repetir después de mí la pronunciación de estas frases. How can I help you with today? What can I help you with today? Está más complicado otra vez. What can I help you with today? What seems to be the problem? What seems to be the problem? Siguiente. Pues vamos a hablar acerca de nuestro problema. Nos pregunta y nosotros respondemos. Now is the time to talk about your problem. Ahora es el momento de hablar de tu problema. You can state. Puedes decir. Tu queja. Your complaint. In different ways. Primera frase. ¿Cómo clientes? Yes. I'd like to complain about. Yes. I'd like to complain about. Sí. Quisiera quejarme de. Yes. I'd like to complain about. Internet connection. Yes. I'd like to complain about. Suspicious movements in my bank account. Movimientos sospechosos en mi cuenta de banco. Otra cosa. Otra forma de responder. Segundo ejemplo. I am having a problem with. Estoy teniendo problemas con. I am having a problem with my internet connection. Estoy teniendo problemas con mi conexión a la internet. I am having a problem with. A shipment. Estoy teniendo problemas con un envío. Shipment. Shipment. Embarque en envío. Shipment. My bank account. Or internet. Or electricity. Is not working. Or not functioning. Mi cuenta bancaria. Mi internet. Mi electricidad. No está funcionando. Vamos a ir repitiendo. Poniendo el ejemplo de la conexión a la internet. Yes. I'd like to complain about my internet connection. Repiten. I am having a problem with my internet connection. I am having a problem with my internet connection. Usually, the service rep will apologize for the problem. Normalmente, el representante de servicio se va a disculpar por el problema. I am so sorry to hear that you are experiencing problems with your internet connection. Me apena mucho escuchar que está teniendo problemas con su conexión de internet. I am so sorry to hear that you are experiencing problems with your internet connection. Then, luego, they will ask you questions about your problem. Here are some examples. Luego, le preguntarán algunas preguntas sobre su problema. Aquí hay algunos ejemplos. What happened exactly? What happened exactly? ¿Qué pasó exactamente? When did you lose your internet connection? ¿Cuándo perdió su conexión a internet? Otros ejemplos. When did you lose the track of your shipment? ¿Cuándo perdió el rastro de su paquete? De su paquetería. When did you lose the track of your shipment? Al final están estas palabras en un glosario. Shipment. After answering your questions, the service rep will try to fix a problem. Después de responder las preguntas, el representante de servicio tratará de solucionar fix. Solucionar el problema. Fix, solucionar el problema. Tres opciones que tenemos. I am going to transfer you to the correct department. Le transferiré al departamento encargado. Como cuando en el banco nos andan de departamento en departamento y no saben a qué oficina mandarnos más. I am going to transfer you to the correct department. Repita. Try restarting your router. Intente reiniciando su router. Try restarting your router. Try restarting your computer. I will start the process to solve your problem. Iniciaré una gestión para solucionar su problema. I will start the process to solve your problem. If you decide that their solution is not acceptable, si decides que su solución no es aceptable, you can ask to speak to another person with more power. Puedes decidir preguntarle a otra persona con más poder, con más jerarquía. You can say, for instance, Is there someone else I can talk to? Is there someone else I can talk to? Is there someone else I can talk to? Una opción que ven acá. Is there someone else I can speak to? Hay alguien más con quien pueda hablar. May I speak to your supervisor? Podría hablar con su supervisor o supervisora. May I speak to your supervisor? I would like to speak to the person in charge, please. I would like to speak to the person in charge, please. Me gustaría hablar con la persona a cargo, por favor. I would like to speak to the person in charge, please. Aquí hay algún vocabulario útil para que ustedes hagan la siguiente parte del trabajo. Vamos a ir viendo este vocabulario. Shipment, la que les mencionaba antes. Envío, paquete. Me embarque. Package, paquete. Shipment. Package. Power. Poder. Power. Connection. Conexión. Connection. Signal. Señal. Signal. Aquí hay un errorcito. No está en español a la par. Late. Late. Tarde. Demorado. Late. To arrive. To arrive. Esa V se pronuncia con los dientes sobre el labio inferior. To arrive. Llegar. Que ha llegado. Delay. Demora. Delay. This flight is delayed. Este vuelo está demorado. Delay. There's a delay in your shipment. Hay un retraso, una demora en su envío. Bank account. Cuenta bancaria. Bank account. Overdraft. Overdraft. Sobregiro. Cuando nos cobran de más. Overdraft. Overdraft. Broken. Quebrado. A nivel financiero. Quebrado. La empresa está quebrada. Broken. Missing. Desaparecido. Sus fondos están desaparecidos. Your fonds are missing. Técnico de servicio. La persona que nos atiende. Que nos da servicio técnico. Service technician. I will send you a service technician. Le enviaré al técnico. To install. Instalar. Install. To repair. Reparar. To repair. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes ahora a partir de esta información? Que pueden repetir. Pueden volver a escuchar. Pueden escuchar lo que es la pronunciación. Trate de ser lo más correcto posible. Aunque ustedes saben que no soy profesor de inglés. Pero espero que haya sido de la mayor utilidad. Van a escribir un diálogo corto. Con base a esta información que tienen aquí. Esa estructura. Van a seguir la estructura que yo les doy con cada una de estas preguntas. Van a escribir un diálogo cortito. Cortito. Muy cortito. Sobre el tema que deseen. Llamaron a Tigo. Llamaron a Cabletica. Llamaron a Colby. Llamaron al servicio de internet. Llamaron al Banco Nacional. Llamaron a una naviera por un paquete. Van a escribirlo en un cuaderno. Y lo van. O en una hoja de Word. Eso me lo tienen que enviar. El diálogo escrito. Con base a la información que les di antes. Pueden copiar las oraciones. Solamente agreguen cuál es el problema específico que tienen. Van a grabar ese diálogo en un audio. Cuidando su pronunciación. Y van a imitar la voz del cliente y del representante. O sea. Traten de hacer dos voces diferentes. O algo que me indique a mí quién está hablando. Si el cliente o el representante del rep. Y a más tardar el jueves. Porque el viernes es primero de mayo. Día del trabajador. O Labor Day. Workers Day. Van a enviármelo al correo. Manuel.corrales.mata. Arroba.med.geo.cr O lo suben a Google Classroom. Ahí va a estar. Para que lo puedan subir. Entonces paso uno. Escribir el diálogo en Word. O en un cuaderno. Y paso dos. Grabar ese diálogo. Y me van a enviar las dos cosas. A donde escribieron el diálogo. Y la grabación. La grabación no puede durar más de 20 segundos. Tienes algo muy cortito. 20, 30 segundos. Un minuto máximo. Y me lo envían al. Lo suben al. Al Google Classroom. Eso sería todo. Muchas gracias. Thank you very much. Que sería lo que diría al final de todo. El cliente. Y el representante le respondería. Thank you for calling. Y el nombre de la empresa. Le volvería a agradecer. Así terminaría. El diálogo que ustedes estén haciendo. Si tienen dudas. Me pueden escribir. Igual les mando. El material escrito. En la guía de trabajo autónomo. Que exige el ministerio. Entonces van a tener los dos. Mecanismos. Gracias. Gracias. Gracias.